empanadas de no carne o de soja como quieran decirles no saben lo ricas que quedan estas empanadas son muy ricas demasiado ricas o sea muy ricas en serio muy en las recetas yo les tiro un par de ingredientes que digo como opcional pero en realidad o sea son opcionales porque por ahí algunos no consiguen como comentaron en otras recetas que lo usé pero nada si los pueden usar usen los que no les gustan es otra cosa pero les dan el el toquecito que necesitan y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.